... Tiene la palabra la señora diputada Lucila de Ponti. Gracias, Presidente. Hoy venimos acá a este recinto a cobrarnos una deuda. La deuda de Ana María Acevedo. Ella es Ana María Acevedo. Una piba de 19 años de mi provincia de Santa Fe. A la que le negaron la posibilidad de realizarse un aborto aunque estaba en riesgo su salud. Y murió porque como estaba embarazada no le pudieron tratar el cáncer que sufría. La deuda con Belén, otra piba de Tucumán, tres años presa por un aborto espontáneo de un embarazo que ni siquiera sabía que estaba cursando. La deuda con María Campos, que se murió hace poco en Santiago del Estero por los efectos de realizarse un aborto clandestino. La deuda con Malena, que contó mi compañera Araceli. Malena como un montón de pibas que porque el aborto es clandestino se lo tienen que terminar haciendo en un baño químico. La deuda con Cecilia Lipsi, con Dora Koledeschi, con todas las pioneras de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, a las que se le fue la vida para que hoy en este recinto estemos discutiendo este proyecto. La deuda también con Micaela. Antes mi compañero Leo me mostró una foto de Micaela García con un cartel por el aborto legal, seguro y gratuito. A ella también se lo debemos. Con ella también tenemos esta deuda y esa deuda nos venimos a cobrar hoy. La deuda de un Estado ausente, pero más que nada la deuda de un Estado hipócrita. De un Estado que eligió siempre mirar para otro lado. De un Estado que eligió no hacerse cargo y que eso nos costó 3.030 vidas desde el regreso de la democracia. 3.030 vidas evitables. 3.030 muertes evitables de mujeres a las que se les negó el derecho a acceder al aborto legal, seguro y gratuito. Y los que se oponen a este proyecto nos vienen a hablar de defender la vida. Basta de hipocresía, señores. ¿Nos quieren decir que están a favor de la vida? Hoy tenemos que hablar claro, tenemos que hablar más claro que nunca porque acá estamos eligiendo si dejar que todo siga igual o cambiar esta realidad. Si permitir que el aborto siga siendo clandestino o que sea legal. Si dejar que las mujeres seamos soberanas de decidir sobre nuestras vidas o dejar que el Estado sea el que sigue decidiendo. La vida, una, dos, todas las vidas se defienden conquistando y ampliando derechos, no negando la realidad. No hay ninguna vida que se defienda negando la realidad. Por eso, el que hoy se opone al aborto legal no está a favor de la vida, está a favor de la clandestinidad. El que se opone al aborto legal está a favor del aborto clandestino. Digámoslo claro y terminemos con la hipocresía. Tres ministros de salud vinieron. Tres ministros de salud vinieron a esta Cámara, participaron de este debate. Dos de la gestión anterior, uno de la gestión actual. Los tres coincidieron en que el aborto es un problema de salud pública. Los tres de signos políticos distintos nos dijeron y afirmaron que la solución es avanzar en la despenalización. Los países desarrollados, eso que tanto hablamos, todos tienen legislaciones que avanzan en la despenalización del aborto porque está demostrado que despenalizar y legalizar el aborto reduce las muertes en contextos de abortos inseguros y reduce el número de abortos totales. Basta de hipocresía, compañeros. Basta de no llamar a las cosas por su nombre. El derecho internacional, ese que tiene jerarquía constitucional en el artículo 75 de nuestra Constitución, ese que forma parte de nuestro orden jurídico, nos avala y nos asiste para decir que necesitamos avanzar en la despenalización y la legalización del aborto. Lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo dice la Organización Mundial de la Salud que inclusive nos recomienda métodos seguros como el misoprostol para avanzar en la legalización del aborto. No, basta de hipocresía porque los mismos legisladores que pagan abortos clandestinos, que obligan a sus mujeres a abortar, son los que hoy se oponen a este proyecto. Los que un día están a favor y otro día están en contra, nos vienen a hablar de defender la vida. Basta de hipocresía. Hay algo que quiero decir que me parece lo fundamental. Si llegamos hoy acá a este recinto a dar este debate, a discutir este tema, es por una sola causa. Es gracias al movimiento de mujeres argentinas, es gracias al feminismo argentino que encabeza esta lucha desde hace años y que logró instalar este tema en las calles, en sus casas, en las escuelas, en las universidades. No fue ninguna iglesia, no fue ningún presidente, fueron las mujeres argentinas las que trajeron este tema a este recinto. Las miles de mujeres que hoy están en la calle, que hoy están en la calle pidiéndole al Estado que se haga cargo, que deje de estar ausente. Las miles de mujeres que hoy tienen este pañuelo verde, sus hijas que hoy tienen este pañuelo verde, que nos están pidiendo que legislemos, que les están pidiendo que no le tengan miedo a la libertad de las mujeres. Y una cosa más, no se confundan, que nadie se confunda porque no somos nosotros hoy los que estamos haciendo la historia. Nosotros hoy estamos acá de paso, mañana van a venir otros, mañana van a venir otras. No somos nosotros las que estamos haciendo la historia. La historia la están haciendo las pibas, las mujeres que están allá afuera, en la calle, las jóvenes que están allá afuera donde este debate ya está ganado, donde esta discusión ya está saldada, les guste o no les guste. Nosotros hoy tenemos que elegir si seguimos viviendo en una realidad de injusticia, hipocresía, o si estamos a la altura de nuestro tiempo histórico y decidimos ponernos en sintonía con esta demanda social. Porque, créanme, créanme, compañeros y compañeras, créanme y piensen en esto a la hora de tomar una decisión. El futuro ya llegó, el futuro está acá, el tiempo es ahora, el aborto va a ser legal, que sea ley, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Gracias, señora diputada.